¡Hola, hola chicos del grado quinto! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos nuevamente! ¡Bienvenidos por primera vez a su clase de ética y valores del grado quinto! Estoy de verdad que muy, 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 muy complacida de acompañarles durante este tiempo y ser parte de este hermoso proceso de formación. Sobre todo en esta asignatura de ética y valores que vamos a aprender muchas cosas que nos ayudan a convivir, a poner en práctica nuestros valores. ¿Y qué es la ética? Aquello que nosotros damos a los demás respetando nuestros límites, las normas, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la vida en una sociedad. Entonces, quiero que disfruten muchísimo de todas las actividades que vamos a realizar durante este año. Espero que su compromiso y su responsabilidad estén de primer lugar en esta asignatura y en todas. Así que así de igualmente en su vida. No solamente es aquí en el colegio y en las cosas. No. Es en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Hay que ponerlo súper, hiper, mega en práctica. Entonces, durante la semana número tres, que es la primera semana que vamos a trabajar de clases, vamos a hacer unas actividades muy divertidas que nos van a ayudar a aprender un poco más acerca de lo que se trata esta asignatura de ética y valores. Pero no se les puede olvidar la frase de inglés de esta semana tres, que es I find thank you. I find thank you. ¿Qué quiere decir? Muy bien, gracias. Entonces, vamos a poner de moda la frase de inglés de esta semana, que es I find thank you, que la vas a decir cuando alguien te pregunte how are you, que quiere decir cómo estás. Tú vas a decir I find thank you. Ya saben. Entonces, para esta semana número tres, voy a necesitar que tengan por allí a la mano hojas de blog, reglas, lápices y colores. Así que ya saben, todos comprometidos. Bueno, mis niños, entonces ahora sí vamos con la semana número cuatro del periodo número uno. Para esta semana número cuatro, la frase de inglés es hello teacher, que significa hola teacher, hola teacher, hola teacher, hola teacher, hola teacher, hola teacher. ¿Verdad? Hello teacher, hello teacher, hello teacher, que significa hola profesor. Entonces, ya saben que todos deben usar esta frase de inglés cuando lleguemos en la mañana. Me van a saludar, hello teacher. Luego, cuando nos volvamos a encontrar, hello teacher. Yo les voy a preguntar, how are you today? Y ustedes, ¿qué me van a responder? I find thank you. Así porque vamos a estar con toda la actitud. Entonces, mis amores, en esta semana cuatro, ¿ustedes creen que nosotros, voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros, desde que nacemos, podemos o pertenecemos a algún grupo? Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? Entonces, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Todos, e incluso desde que estamos en la barriguita de la mamá, pertenecemos a un grupo. Y cuando nacemos, también pertenecemos a ciertos grupos. Vamos creciendo y vamos perteneciendo a más, 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 más grupos. Por lo menos, todos nosotros pertenecemos a un grupo y es a los humanos, ¿verdad? Todos pertenecemos al grupo de los humanos. También nosotros pertenecemos al grupo que amamos a Dios y que ponemos a Dios de primero. También pertenecemos a ese grupo. Pertenecemos al grupo de personas, ¿verdad? Si son cincelejanos que viven en cinceleo o más bien pertenecemos al grupo de las personas que viven en Colombia. Somos colombianos, ¿cierto? Y así mismo vamos perteneciendo a otros grupos. Pertenecemos al grupo de estudiantes de Academia de las Américas. Todos nosotros estudian, todos ustedes estudian Academia de las Américas. Y pertenecemos a un grupo más pequeño todavía. Y es que pertenecemos al grupo, ¿de qué? De estudiantes del grado quinto. Les doy la bienvenida entonces a este hermoso grupo. Entonces fíjense que incluso antes de nacer, nosotros ya pertenecemos a diferentes grupos, ¿verdad? Y así sucesivamente tú puedes tener en la casa otros grupos a los que perteneces o de otras actividades en las que realizas. Pero, ¿qué pasa con los grupos? O sea, a ver, ¿por qué decimos que hay grupos de personas aquí, grupos de personas allá, grupos de personas allá y grupos de personas acá? ¿Qué es lo que hacen que sea un grupo? Muy bien. Esas personas comparten una característica en común. Es decir, tienen cosas en comunes. Es decir, todos van a estudiar las materias de quinto grado. Tienen entre 9, 10 y 11 años. Creo que no hay niños de 11 años, pero bueno, tienen entre 9, 10 y 11 años. Su directora de grupo es la teacher Katia. Todos están matriculados en este colegio. Entonces miren que tienen cosas en común. Son niños, son, ¿verdad? Están en edad escolar. Entonces miren que compartimos cosas en común. Pero como en todo, hay grupos a los que pertenecemos que en algunos momentos se pueden presentar algunas diferencias. Entonces, para que exista un respeto entre las personas que pertenecen a un cierto grupo, ¿verdad? Como en este caso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que no existan tantos problemas? Pues, muy fácil. Hay una palabrita que se llama normas. Y son todas aquellas que se ponen dentro de ese grupo al que pertenecemos para evitar problemas. Cuando todos cumplen unas normas, las personas aprenden a comportarse, aprenden a cómo deben actuar cuando estén en ese lugar donde están reunidos. Por eso es que es muy importante, primero que todo, poner normas. Y segundo, que las personas las puedan cumplir. También podemos encontrar que dentro de un grupo hay derechos y deberes. Los derechos son los que me hacen cumplir, por lo menos. Todos me deben respetar, ¿verdad? Todos tenemos derecho a tomar el agua del grifo. Todos tenemos derecho a sentarnos en una silla. Todos tenemos derecho a participar. Es lo que yo puedo hacer dentro de esa comunidad, ¿verdad? Pero, al igual que los derechos, tenemos deberes que son aquellas cosas fundamentales que hacen que todo vaya a fluir. Ah, yo tengo derecho de tomar agua del grifo las veces que yo quiera. Pero mi deber, es decir, es mi responsabilidad que cuando yo tome el agua, cierre bien la llave para que esa agua no se bote. Entonces, esos deberes y esos derechos son muy importantes dentro de todos los grupos para que todo pueda funcionar súper bien. Bien, otro aspecto muy importante es que, a pesar de que tenemos características en común que nos hacen pertenecientes a un grupo, también hay cosas que tienen características en común, pero no todos son iguales, ¿verdad? Hay unos que tienen el temperamento más fuerte, hay unos que no les gustan algunas cosas y otros no les gustan ciertas cosas. Si les gusta, no les gusta y así. Todos somos diferentes. Por eso es que dicen que para gustos los colores, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando esas diferencias chocan? Pues, un moderador siempre debe buscar la manera de que en esos lugares exista la forma de solucionar unos conflictos. Por ejemplo, en nuestro colegio tenemos un manual de convivencia que es el que nos dice cómo vamos, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, cuáles son las normas y qué cosas no podemos hacer porque se convertirían en una falta, al igual que en todas partes, ¿verdad? También hay una serie de pasos, ¿verdad? En ese manual de convivencia que nos ayudan a resolver nuestros conflictos. Entonces, es muy importante todo eso dentro de un grupo. Y también que cuando nosotros perdonamos, lo hagamos de corazón para que todo siga fluyendo con normalidad. Entonces, chicos, hasta aquí llegó nuestra clase de hoy sobre la pertenencia a un grupo y los veo en nuestra clase en las tutorías. Allá vamos a hacer nuestro súper reto, que consiste en que tú escribas un grupo al que perteneces y también vas a escribir una norma que tienes allá y una forma de resolver los conflictos. Así que nos vemos para socializar todas sus opiniones. ¡Bye!